En el momento en que vi la luz del día Y que mi madre de su seno me arrojó Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca regues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se te irán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido nunca regues con tu amor Por eso Porque si ruegas solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se te irán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido nunca regues con tu amor